El Club Deportivo Paso continúa con su etapa de preparación, ultimando detalles en la parte táctica y física antes de su debut en la temporada 2022 en la Liga Bet Play, en la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. Esta mañana en su sitio de entrenamiento, sector de Botana, el equipo nariñense, trabajó bajo las órdenes del técnico Flavio Torres. Acá trabajando, dándole duro a las cosas de nuestro equipo, y, bueno, digamos, ilusionados y esperanzados en que hagamos una buena campaña y volvamos otra vez a retomar puestos de privilegio y posibilidades de clasificación, que es el objetivo del equipo. El equipo es consciente de que se ha conformado, un buen representativo, la experiencia y la juventud estarán presentes en este 2022 en el equipo que busca nuevamente el protagonismo en el rentado nacional. Y sí, feliz de nuevamente estar con el equipo un año más y esperemos que sea un año de muchas cosas lindas para la ciudad y especialmente para el equipo. Sí, sí, la idea es esa. Se renovó el equipo en casi un 90%, 95%. Esperemos que haya sido la mejor decisión, que este año, como lo decía al principio, sea un gran año para todos y que el Deportivo Pasto vuelva a ser protagonista, como lo ha sido en los últimos años, con excepción del último semestre, que fue un semestre muy duro para todos. Jugadores importantes, de igual manera, también están a la expectativa de cumplir con su proceso de recuperación y estar en 100% en la parte física para rendirle a la escuadra nariñense. La recuperación ha sido satisfactoria. He contado con el apoyo del cuerpo técnico, del staff médico acá, del presidente y, afortunadamente, en vacaciones hice un trabajo muy extenso, el cual se está viendo los resultados ahora. El cuadro nariñense cumplirá con prácticas en el Estadio Libertad para determinar el grupo definitivo que enfrentará a los albiazules este viernes. Sí, se ha hecho por parte de nuestro presidente un esfuerzo grandísimo para tener un equipo competitivo. Creo que hemos tomado buenas decisiones en esa conformación. Han llegado jugadores, lógicamente, que para el presupuesto nuestro, para mí es bueno, para la competencia también sé que vamos a dar de qué hablar y esperemos solamente que esa cohesión que estamos trabajando pueda ser buena en el campeonato. Ya estamos en la recta final al inicio del campeonato y queremos tener un equipo bien estructurado, bien ordenado, de buen fútbol para que pueda alcanzar esos objetivos que nos hemos trazado. Deportivo Pasto aspira a iniciar con pie derecho su participación en la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país buscando un triunfo ante los albiazules este viernes en el Estadio Libertad.